Dentro de interacciones con el tema de fármacos o problemas de salud, si tenemos un problema hepático de larga duración, o sea, si llevamos mucho tiempo con problemas hepáticos, hay que tener en cuenta que vamos a tener problemas de eliminación de manganeso. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando tenemos este tipo de problemas, si tenemos fallos hepáticos o problemas hepáticos, con el tema de complementos y suplementos de manganeso. Volvemos a lo mismo. Es, digamos, un poquito de cajón, es de lógica que si tú tienes problemas hepáticos, pues te esté supervisando un médico y si tú vas a modificar tu alimentación o modificar tu complementación, lo consultes con tu médico. Simplemente informar, no pedir permiso. Pero ahora bien, si tú debido a, por ejemplo, este tipo de patologías, pues tienes problemas, seguramente el médico te diga que no lo hagas. Porque o una de dos o hay que cambiar, digamos, un poco tu estilo de vida o el propio médico te tiene que ajustar la dosificación. Simplemente. Y es una cosa a tener en cuenta. Otro problema de salud que influye mucho con el tema del manganeso es cuando tenemos anemia ferropénica. Hay que tener en cuenta que esto puede alterar también lo que es la absorción a nivel del manganeso. Y como veremos justo ahora en un ratito, ya os voy adelantando, el hierro compite con el manganeso. Entonces, si hay un desequilibrio, es decir, si o combinamos manganeso y hierro, el manganeso se va a absorber en menor cantidad. O sea, en presencia de hierro hay menor absorción de manganeso. Es decir, anemia ferropénica, falta de hierro en lo que es el organismo, va a haber un aumento de la absorción del manganeso. Y hay que tener cuidado también en este punto. Simplemente. En ámbito de fármacos nos encontramos las interacciones, sobre todo, con antibióticos y con ansiolíticos. Dentro de lo que es el tema de interacción de fármacos, nos vamos a encontrar que el manganeso interactúa con antibióticos, sobre todo los que están compuestos a base de quilononas y de tetraciclinas. Lo que va a hacer el manganeso es coger, digamos, esos principios activos que tiene ese fármaco, o lo que es la sustancia principal del fármaco, y lo va a enganchar a lo que es la pared del estómago. ¿Y esto qué va a hacer? Que baje la absorción de dichos antibióticos y, por ende, va a bajar el efecto. Y por otro lado, otro de los efectos que tiene el manganeso es con los antipsicóticos. Ojo con combinar esto, porque el manganeso se está viendo que puede aumentar los efectos secundarios de este tipo de fármacos. Y con los fármacos psiquiátricos hay que tener mucho, mucho ojo, pero mucho. Entonces, a nivel de fármacos, estos serían las interacciones. Y con el tema de nutrientes, tenemos, la verdad, una lista bastante larga. Vamos a tener los nutrientes que dificulten la absorción del manganeso y los nutrientes que van a potenciar esa absorción del manganeso. Os pongo en pantalla las dos para que lo veáis. Entonces, dentro de los que disminuyen la absorción del manganeso, nos vamos a encontrar el calcio, nos vamos a encontrar el hierro, lo que es el ácido fítico y también la presencia de magnesio y grasa. Y, por la otra parte, lo que va a mejorar la absorción del manganeso sería el zinc y las proteínas de leche. Entonces, yo por esto también os comento muchas veces que, para todo lo que es el tema de huesos, que no solo de calcio vive el hueso, es que tengáis en cuenta que cuantos más minerales contenga, mejor. ¿Por qué? Si tú coges un complemento para mejorar la salud ósea, que tenga calcio, que tenga manganeso, que tenga zinc, magnesio, vitamina D. Claro, me puedes decir, oye, pero me estás diciendo que el calcio y el magnesio dificultan la absorción del manganeso, pero el zinc la favorece. Y al igual que el calcio y el magnesio también compiten un poco entre ellos. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes los minerales en el correcto equilibrio para ese, digamos, esa función, no va a haber problemas. Que es lo que os digo siempre. Equilibrio, equilibrio, equilibrio.